Buenas tardes. Buenas. Ah, hola. ¿Es una banquita? Sí, sí, siéntate. Ay, me voy a sentar, eh. Tantito. Ay, perdone. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí. No sé si estás ocupado. Lo que pasa es que acabo de ir a la tienda y compré un refresco, pero no sé si me dieron bien el cambio y la verdad es que, pues, pues sí me da un poquito de pendiente. Aquí está todo. Ah, sorrí, eh. ¿Con cuánto pagaste? Pagué con uno de 50 pesos, pero no sé si me dieron bien el cambio. Son 34. ¿Son 34? Bueno, es un peso. Sí, me costó 15. Te quedaron uno de más. Pues yo creo. Me costó 15 pesos. ¿Seguro que son 34? Sí, son 34. A ver. Mira, estas son las dos de día. ¿Ok? Son las más grandes. Son 20. Estas son dos de 5. Entonces 5. Y aquí están dos de 4. ¿Estas es de 5? Sí, o dos de 2. Estas son 4. Ay, pues bueno, ni modo. Sí. Es que a uno le agarro forma a las monedas. Sí. Bueno, estas de 10, ¿verdad? Las grandes. Y esta es de 5. Ok, ya más o menos. Sí, ya son 2. Ah, ok. Y ya la de peso es más chiquita, ¿no? Ajá. Ok. Pues sí, ni modo. Pensé que... Sí, dije, me dieron... Me dieron... Ay, ay, ay. Me ando pegando. Me dieron mal el cambio. Sí. Pero bueno, pues ya ni modo. Gracias, ¿eh? Sí, sale. Oye, ¿para irme? Eh, para acá, mira. Es que me dijeron, ajá, que era todo derecho. Sí. Pero sí sigue siendo derecho. Sí, bueno, sí tiene una curvita el camino. Y alcanza a llegar al semáforo o el semáforo está acá. Sí, está más... Bueno, el semáforo... ¿Cómo? Está más retirado el semáforo. Pero si me voy por aquí, ¿sí llego? Sí, sí, eventualmente llegas. Va, va, va. Gracias, ¿eh? Perdón que te moleste. Ok, amigoso. Ay, yo voy a ser deslizable. Estoy bien y nerviosa. Porque ni siquiera me ha dicho nada. Creo que ya lo haya visto. Ay, ay, ay. Voy a caminar un metro más o si no voy a volver. Ay, sigue ahí, sigue ahí. Ay, mi... Uy, ¿se llevó el celular? ¿Qué? Amigo. Mi celular. No te pases. ¡Córrele! No te pases. No. ¡Córrele! No te pases. ¿Grabaste? Sí, se llevó el celular. ¿Lo viste? No te pases. Se lo llevó. ¡Ey! ¿Por qué no lo alcanzas? No. No te pases. Neta, se lo llevó. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Pues lo podemos bloquear. Claro, pero ya me quedé. Si te das tu cuenta, ¿no? Pues sí, pero ya me quedé sin celular. O sea, hay que bloquearme. Hay que marcar que lo... Pero, ¿qué no? ¿Neta estaba tan lejos? ¿Y ahora qué? Vamos a ver. No, man. O sea, hay que bloquearme. No, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.